Gracias por seguir con nosotros aquí en esta revista informativa, fíjense que hay una gran investigación, ya hemos platicado de algunas de estas investigaciones periodísticas con un colega, ahora les voy a decir quién es, pero quisiera entrarle al tema, la cabeza dice, lidera Manuel Vibriesca, cártel de salud en gobierno de México, cártel de salud, eso ya de entrada ya nos enganchó, esto es el empresario guanajuatense Manuel Vibriesca Sahagún, ¿le suena el apellido? El caso del expresidente Vicente Fox Quesada, junto con su presunta red de corrupción conformada por empresas dedicadas a abastecer materiales médicos al sector salud federal y estatal, obtuvieron al menos 744 millones 330 mil 439 pesos entre 2018 y 2023 en licitaciones sospechosas, y me parece que le faltaron los centavos. Es una investigación de nuestro compañero Víctor Hugo Arteaga, compañero colega de estos espacios, de este micrófono en el tramo matutino. Víctor Hugo, qué gusto saludarte, ya nos habías adelantado con otra investigación de penales y ahora esta, que bueno, yo decía, si habíamos visto todo, no señores, siempre nos podemos sorprender. Cártel de salud, ya de entrada, nos atrapa. Gran investigación, pláticanos sobre ella. Víctor Hugo, muy buena tarde. Jania, muy buena tarde a ti y a toda tu audiencia, muchas gracias. Bueno, nada más la empresa de Emanuel Vivries Casagún, Advanta Pharma, Zapi de Cebe, ha obtenido cerca de 745 millones de pesos en contratos de las instituciones de salud pública en este país, como el Issste, como el IMSS, las Secretarías de Salud en Guanajuato, en el Estado de México, que también le han otorgado contratos por 403 millones, 404 casi millones de pesos. En dos años, Jania, desde su creación. En total, según el último dato que recibimos ayer, porque esta publicación fue publicada hace unos días, pues ya rebasan los mil millones de pesos la empresa de Advanta Pharma y las empresas socias, las empresas con las que trabaja este modus operandi de el hijo del expresidente Vicente Fox Quesada y Jastro, hijo de su esposa Martita Sagún. Sacamos una investigación, como lo hemos platicado, en diciembre del 2022, cuando denunciamos cómo Manuel Vivriesca formó una alianza estratégica con Carlos Blacaler Ferrosa y empresarios como Ricardo Garza Pons, Mauricio Pontones, Antonio Acevedo, Manuel Barragán, Manuel Martínez, todos ellos con experiencia en el ramo de materiales médicos. En esta investigación que realizamos, querida Jania, Manuel Vivriesca formó en el 2022 un pool de empresas de este ramo médico pertenecientes a sus amigos y conocidos, pues para ganar licitaciones y consolidadas para el año 2023, este año y 2024 en el sector salud, con un presunto tráfico de influencias, conforme nos han dicho decenas de otros empresarios que han ofertado mucho más baratas las licitaciones que han venido participando con esta empresa de Manuel Vivriesca y que a pesar de presentar serias diferencias mucho más abajo, siempre las dependencias federales le dan la preferencia a las empresas cercanas a Manuel Vivriesca. Déjame ir un poquito más atrás sobre este personaje y el antecedente. Manuel Vivriesca, según previo o durante la gubernatura de Vicente Fox, como gobernador del estado de Guanajuato, él era restaurantero. ¿En qué momento decidió meterse al tema farmacéutico? ¿Cuando vio ahí la posibilidad de hacer el gran negocio? Esta investigación, esa es una pregunta. La segunda, Víctor Hugo, esta investigación está perfectamente documentada porque es un personaje que podría meter problemas al investigador, ¿no? Sí. No, no, no. Esto, todos los datos que manejamos son, aunque ahorita no tenemos un INAI, ¿no? Que no, está inoperable, por lo que todos sabemos. Con datos de la Plataforma Nacional de Transparencia, esta empresa, Advanta Pharma, obtuvo 16 contratos por un monto de al menos 403 millones 685 mil 760 pesos, punto 60 centavos, ¿no? Para que no me reclame. Pues en nada le ha afectado a Manuel Vivriesca los enfrentamientos entre su padrastro y el presidente de México, Andrés Manuel Obrador. Pues a pesar de los conflictos entre ellos, el gobierno de la Cuarta Transformación le otorgó a Vivriesca y a sus empresas y socios otros 343 millones de pesos en menos de dos años con el Issste y el Instituto de Salud y el Bienestar, el Insabi. Y recordemos que ya no hay Insabi. Entonces se vuelve más sospechoso toda la produría que está haciendo Manuel Vivriesca. Pero los antecedentes, Jania, de Manuel Vivriesca se vuelven interesantes. Como sabes bien, en la década de los años 90 era un empresario, como tú bien lo dices, del ramo borrastrador entero, cuando Guanajuato era gobernado por su padrastro, por Vicente Fox. Seis meses después de que Vicente Fox contrajo matrimonio con Marta Sagún, la mamá de los Vivriesca, ellos empezaron a hacer los negocios. Fue a partir de ese momento en el sexenio de Vicente Fox que Manuel fue acusado en ese momento por presunto tráfico de influencias por las autoridades mexicanas que luego dijeron y tuvieron que responder ante las autoridades de los Estados Unidos y fue investigado por temas de hidrocarburos entre las empresas North Star Gas y Centennial que lo denunciaron ante la Corte del Distrito Sur de California. A ver, Manuel Vivriesca está sentenciado, ¿eh? Y en 2019 se fue sentenciado a tres años de libertad condicional y el pago de $75,000 dólares por las acusaciones de estas empresas estadounidenses y él aceptó el tráfico de influencias en ciertos momentos. Así que, bueno, no nos resulta extraño que ahora gane contratos en dos años desde que formó su empresa, esté ganando contratos multimillonarios con una red de empresas que le maquilan, que le hacen los trabajos para que pueda abastecer a todas las instituciones del gobierno federal y también del estado de Guanajuato, querida Jania. Eso él, pero también tiene ahí una red de amigos, ¿no? Que también gana contratos y licitaciones, platícanos. Sí, bueno, pues esta red de amigos, como te decía, viene muy afianzada con empresarios del ramo que tienen mucha experiencia y que en el pasado, bueno, han surtido a las dependencias federales. Entre ellos encontramos a Ricardo Garza, Pons, Mauricio Pontones, Antonio Acevedo, Manuel Barragán y Manuel Martínez. Todas sus empresas están en el padrón de proveedores del Issste, del INSS. Todas las empresas pueden ser y están habilitados los contratos en todas las plataformas en Compranet. Y hemos tenido mucho cuidado de documentar perfectamente cómo van entrando y cómo es el modus operandi. A veces participan tres, a veces participan dos, a veces son asignaciones directas. Y todas estas empresas son subcontratadas por la empresa de Manuel Vibriesca, Advanta Pharma, para poderles proveer de todos los contratos y todos los artículos, toda la ropa hospitalaria, todas las medicinas, los medicamentos. Bien, dices tú, ¿cuándo pasó de tener una florería en el 2006 a tener y la proveeduría insumos, equipos médicos en este 2023? Bueno, se lo ha dado de esta manera, formando una red de empresarios que le maquilan, que participan por él, que firman contratos con él para poder abastecer a todas las instancias del gobierno federal, pero ahora también del gobierno estatal, Jania, en Guanajuato. Bueno, pues esta investigación perfectamente documentada con los números de contratos, con las fechas establecidas, con los nombres, los amigos, la podemos leer, podemos acudir a ella en Espectro FM. Ahí está toda la información.